What's going on with you, my baby? Que ya no me quiere ver, she doesn't wanna talk to me She left me early morning, my baby Sin dejarte una cartita ni una seña de a dónde estará No merezco lo que me hiciste, muy rubia Ya no como, ya no duermo, esperando a tu regreso yo ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde andrás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Sin morena, ¿y a dónde? Ay, me harás ¿Por qué, por qué me haces esto? Si siempre yo te hice y siempre te aboré ¿Por qué, por qué me haces esto? Si siempre yo te hice, amigo, de otra vez ¿Qué? ¿Cuándo volverás? ¿Tú vas a decir otra? Trumpet Ahí tienes un pasillo, tienes un pasillo Eso, ahí que te pico grabando Estoy grabando, a ver, ahí Me dio mi corazón de tantas penas Por favor llame a los dos Y que acuerda mi mujer de venta El sueño del tiempo fue sin cesar De pensar que este año otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay mi hermano y ni a dónde no estás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ni me morré ni a dónde no andrás ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso pues? Si siempre yo te quise y siempre te apre ¿Por qué? ¿Por qué? You don't do this for me Si siempre yo te quise A mí me alegro de Si siempre yo te apre Si siempre yo te apre ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? You are my baby ¿Cuándo volverás? ¿Quándo volverás? ¡Aplausos!